Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, dando amor descalzable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviar Vos sos mi obsesión, quisiera taparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para lo que no voy Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, dando amor descalzable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviar Vos sos mi obsesión, quisiera me aparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar, que salvo mi destrucción Quiero el servicio, para lo que no voy Encontrarte en algún lugar, aunque estemos distantes Tengo que ordenar, esta confusión Quiero el camino para un nuevo amor Tengo que ordear esta confusión Quiero el camino para un nuevo amor Quiero el camino para un nuevo amor